Él fue también el que cooperó junto con otros dominicanos que habíamos allá. Para que muchos médicos dominicanos fueran a Canadá, le facilitamos. Él se hizo muy amigo del director del hospital y a través de eso conseguíamos que los aceptaran. Y ahí Marianito de Filló lo llevamos para allá. Los restos del sacerdote fueron expuestos este sábado en la catedral, donde se les realizaron las exequias encabezadas por el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, y el administrador apostólico de la diócesis de Baní, Faustino Burgos Brisma. El ferretro de Monseñor Príamo Pericles será llevado a Baní para darle cristiana sepultura en el monasterio Las Carmelitas.